Hola y bienvenidos a Curso de Computación Básica, el sitio donde aprendes a usar eficientemente tu computadora. Mi nombre es Daniel Gómez y me da gusto que estés visitando mi sitio. En este video te daré un breve recorrido del sitio para así puedas mejor navegarlo. Vamos a empezar este recorrido con la función del reproductor de video. Para empezar el video solo es necesario oprimir en la pantalla o en el botón de inicio, aquí abajo en la izquierda, le haces clic y el video comienza. También para parar, de la misma manera solo presionando la pantalla o el mismo botón de inicio, y eso hace que el video pare de funcionar. El reproductor te da la habilidad de cambiar la calidad del video. Es necesario oprimir este botón que parece un engrane, donde te va a mostrar los diferentes ajustes de la calidad. Dependiendo de la velocidad de tu internet, si tienes un internet rápido, puedes elegir la calidad más alta. Esto hará que el video sea más claro. También puedes hacer que el reproductor se muestre en pantalla completa. Para esto solo es necesario oprimir en este botón que te dice pantalla completa. Oprimes una vez y el reproductor abarca toda la pantalla. Para regresar, para salir del modo de pantalla completa, solo es necesario oprimir el botón del teclado de escapar, que está en la mano izquierda. O oprimir dos veces en la pantalla y esto hace que salgas del modo de pantalla completa. También si deseas regresar a pantalla completa, puedes hacer dos clics en la pantalla y esto hace que se muestre el reproductor en pantalla completa. También puedes controlar el volumen del reproductor aquí en esta figura de una bocina. Para subir el volumen, solo mueve hacia la derecha. Para disminuir el volumen, mueve la barra esta hacia la izquierda. Ahora empezamos el recorrido del sitio. Actualmente nos encontramos en la página de Bienvenida, donde estás viendo este video. Esta es la barra navegadora. En esta las diferentes partes del sitio. La pestaña de inicio te lleva a la página principal. Cada pestaña representa una diferente página. Página de mantenimiento, donde puedes aprender todo acerca del mantenimiento de tu computadora. Dentro de las páginas y los artículos también puedes encontrar palabras que están en azul. Estos son enlaces a diferentes partes del sitio. Si lo oprimes, te va a llevar a diferente parte del sitio relacionado con lo que estabas leyendo. Hay pestañas para el inicio, la página principal, para los nuevos visitantes al sitio. La página de mantenimiento, página de protección, página que te habla acerca de este sitio y lo que hacemos y lo que ofrecemos. También una pestaña donde te lleva un formulario donde puedes hacernos preguntas, comentarios, cualquier inquietud que tengas, puedes ir a esta página. Lo único que requiere es que pongas tu nombre, correo electrónico y el asunto de que se trata, tu comentario, pregunta y el mensaje. Y oprimir el botón de enviar. Haremos lo posible para contestarte lo más pronto posible. También aquí hacia la mano derecha puedes encontrar enlaces a las diferentes redes sociales donde nos puedes seguir. Nosotros tenemos cuenta y somos activos en Facebook, Twitter, Google+, YouTube. Y para seguirnos en esas redes solo es necesario que oprimas ese enlace, ingresas a tu cuenta y como en Facebook puedes llenar que te gusta o seguir, Twitter, seguir y en Google+, llegarnos a tus círculos. Ahora nos encontramos de regreso en la página principal. Las entradas de este sitio están organizadas en orden cronológico inverso. Esto quiere decir que las entradas más recientes se encuentran hasta arriba. Y las entradas más antiguas se encuentran hasta la parte de abajo. Disparseados en diferentes partes del sitio encuentras formularios que te ofrecen nuestro mini curso en 10 partes sobre cómo mantener y proteger tu computadora. Solo es necesario inscribirte una sola vez. La razón por la cual los formularios están disparseados sobre diferentes partes del sitio es para darles la oportunidad de que los llenen dependiendo en cuál página ingresen a este sitio. En esta área te mostramos los diferentes temas que son disponibles en el sitio. Así puedes ver los diferentes temas en lista para que puedas ir a obtener la información que estés buscando actualmente. En esta área te mostramos de 5 a 10 entradas, las más recientes, para que así las puedas ver en lista y puedas ir a la que te interese. Al encontrar un artículo o tutorial que te interese, solo es necesario oprimirlo para ir y leer ese artículo. En cada artículo puedes encontrar estos botones aquí que te permite compartirlos con tus seguidores o amigos en Facebook, Twitter y Google+. Te pedimos que si el artículo que leíste te gustó, fue de tu agrado, te sirvió o crees que le beneficie a alguien de tus amigos, familiares o seguidores, que lo compartas en las redes sociales. Solo es necesario oprimir el botón e ingresar a tu cuenta para poder compartirlo. Al final de cada artículo se encuentra un formulario donde puedes dejarnos un comentario acerca de este artículo que acabas de leer o alguna pregunta, inquietud, algo que no te haya quedado claro y necesitas más información, puedes hacerlo aquí. Y te pedimos que solamente dejes comentarios o preguntas que están relacionadas con el artículo que acabas de leer. Y básicamente eso es como funciona y puedes navegar en este sitio. Si crees que un amigo, pariente, seguidor le beneficia a este sitio, por favor compártelo, mándeselos por email o por las redes sociales para que así también ellos puedan sacar beneficio y aprender más sobre computación. Bueno amigos, por ahora es todo, no se les olvide que estoy aquí para servirles y ayudarles con cualquier pregunta, inquietud, problema que estén pasando. No duden en hacerme cualquier pregunta, pueden hacerlo ya sea por la pestaña de contacto aquí o el formulario que está al terminar de cada tutorial o entrada. Estoy aquí para ayudarles en lo que necesiten. Por ahora es todo y hasta la próxima.